Ese es el pañuelo, ¿no? Sí. No te lo he dicho. ¿Lo he encontrado? Magia, ¿no? Suerte. ¿Y? ¿Cuánto me da por esto? No, esta sí es una antigüedad. Mirá, 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 se nota el paso del tiempo, ¿eh? Sí, 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 se nota. Esta es real, no como la que me trajeron el otro día. Bueno, pero vale unos mangos, ¿no? ¿De dónde la sacaste? De casa, la tenía en casa, en el fondo. La tenía guardada ahí, en el fondo, sí. Ah, ¿sí? Sí. Sí, bueno, son cosas que se juntan, ¿ví? Y con el paso del tiempo, de generación en generación, se va acumulando cosas, sí. A Pinzón era antepasado tuyo, ¿no? No me podés venir con una cosa así, Iván. A mí no me gusta mezclarme con delincuentes. No, 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 se confunda, ¿eh? Jugador sí, chorro no. El que lo sacó no tiene la menor idea del valor de esta pieza. Esto no tiene un precio. Para nosotros los museos son como santuarios. Nada se debe tocar. ¿Qué estuvieron? ¿Haciendo un asado? ¿Tiene un lor a lindón? No. No, yo no fui, ¿eh? Lo que espero es que vos hagas lo que tenés que hacer. Porque si vienen a preguntarme por esta pieza, yo voy a decir que la tuve en mis manos. Si hace eso, me echaba. Por eso. Sí, así es. La pieza fue devuelta anónimamente. Pero lo realmente valorable es que se recuperó un trozo de la historia tan importante para todos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Laura, habla Iván de vuelta. Quince veces te llamo y llamo, mi amor. Y bueno, sí, estoy cansado, ¿viste? De estar así, quiero estar mejor, quiero que nos veamos, ¿entendés? Somos adultos. Mi vida sin vos es como... ¿Qué pasa, Iván? ¿Te levantaste, poeta? Está bien. ¿Querés que nos veamos? Nos vemos. Mi amor. Laura, mi amor. Gracias, gracias, por favor, por hacerte cargo de lo que nos pasa, bebé. Sí. Bueno, bueno, igual no tengo mucho tiempo, ¿eh? Así que nos vemos. En una hora en Priscila. Sí, mi amor. ¿Lo puedo creer? ¿Lo puedo creer? ¿Eso? ¿Lo puedo creer? ¿Eso? Uy, timate, perdona. Perdón. Yo cada vez entiendo menos, ¿eh? Este pibe vino a reencontrarse con mi vieja. Mi papá, tu mamá, estos pibes que son hijos de los mejores amigos de tu mamá. Entremos. Sí. Yo no estoy loca. Vos lo viste también. Sí, ya sé. ¿Dónde está? Mami, ¿estás acá? Dale pirata, ¿eh? Salí porque te vimos. Salí de la cara. Vamos, ¿eh? No, no hay nadie, me parece. Nos equivocamos, ¿eh? Y bueno, vamos. Vamos, ¿para qué nos vamos a quedar acá? Vamos a buscar por otro lado. Dale, vamos, vamos. Te puedo creer. ¿Y dónde se metió este pibe? Pero, ¿cómo carajo hacen para desaparecer? Este símbolo pertenece al I Ching. Sí, I Ching. ¿Entendés? Dale. No, bueno, nada. La niña tiene la sabiduría. La niña es indescifrable. Mal. Bueno, si esto fuera sencillo, la esmeralda no estaría en un lugar seguro. Quiero decir, mejor que difícil, porque todo significa que uno... Sí, te capté el concepto. Qué bueno, eso. No, no, gracias. A ver, bueno, pensemos. Dale. Cada niña tiene la sabiduría, ¿no? Sí. ¿Y vos qué sabés del I Ching? No, mucho, no sé. Poco y nada, va. Bueno, a ver, vamos a gilizar un poco. Sí. La niña. ¿A pensar? La niña. La niña. La niña tiene la sabiduría. La niña tiene la sabiduría. Pará, 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 pará. Quédate ahí. ¿Qué? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué ves? ¿Ves? Yo te dije, te dije. ¿Me podés decir qué ves? Ay, mirá, mirá la mesa, mirá la mesa. Pero decime que esta... Abajo, abajo. Reflejado en la mesa. ¡Sí! ¿De qué me metés a los chinos con esto de la esmeralda? ¿Qué tienen que ver? Son coordenadas marítimas. Mirá, mi amor, mirá. Esto es un símbolo del I Ching. Ergo, justamente, los números pertenecen al I Ching. No me venga con la circunferencia del mar muerto. No, a mí no me sanatíes, pendejo, que cuando usaba los largos yo los hacía bermudas. Tengo años de mar, años de navegación. Igual, no, ojo, no descartemos nada. Por ahí pueden ser cruces de calles. Las siete y las cuarenta y siete, por ejemplo, ¿se cruzan o no? Sí, Charlie. Hacés uno cafecito. ¿Vos me estás echando? No, es para que no digas pelotudes. No me faltes el respeto vos, ¿eh? Lo único que me falta es que venga Iván y diga que son número de la quiniela. ¡Ay, qué arrogantes! Que son los dos pendejos. Al final puede ser que Iván tenga razón. Es más, ojalá tenga razón. Che, Charlie, ya que vas para allá, hacete los sanguchitos, que zarpamos al toque. Porque son coordenadas marinas. No, no, no. A ver, yo te voy a explicar una cosa. El I Ching tiene sesenta y cuatro hexagramas. Siete y cuarenta y siete entran en los sesenta y cuatro hexagramas. No me toqué que te corto las manos. Las manos no, boludo. No me digas, boludo. Bueno, boludo, ¿eh? Dividámonos. Vos seguís tu corazonada, yo sigo la mía y vemos. ¿Está bien? Está bien. Bien. Está bien. Va a ser faltadita. ¿No? Sí. A ver, es chino. Yo no puedo creer que vos mezcles los chinos con colón. Regra, vos reíste. Sí, es chino. Es chino, boludo. No puedo creer. Realmente no puedo creer. Diecinueve años me dijiste que tenías, me mentiste. Vos me dijiste que tenías veintiocho años. Me mentiste. Bueno, uno más, uno menos. ¿Pero qué, parezco más grande? No, para nada. ¿Qué pasa? ¿No te gusta cómo me quedan uniformes? No, te quedan barro. Te quedan muy... Pará, no me cambie de tema. ¿Por qué me mentiste? Porque, no sé, me gustó cómo sonaba esa edad y te la seguí diciendo. Y, bueno, nada, después te la repetí, la repetí y quedó así. Ah, a mí me pasa lo mismo a veces. Cuando como ajo, repito, repito, repito. Vos, no te preocupes, no vas a ir preso. No hicimos nada malo todavía. Pagliero, apúrese. Bueno, mandale besos a la tía y a la abuela también, ¿eh? Sí, le mando a la tía y a la abuela. Todavía no, pero me encantaría. Vení yo en la mente. Laura, te juro que esta vez no... ¿Vos te afanaste la guita? ¿De qué hablas? Te la jugaste, ¿no, Sorete? ¿Sorete? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Sorete? ¿Sorete? Quiero un billete arriba del otro porque no soy el gordo. Te mato y te vuelvo a matar muerto. Sí. Pará que yo no afané nada, ¿eh? ¿Qué no? ¡Ventiloso! ¡Ventiloso! Pero váyanse a cagar los dos. ¿Qué a cagar? ¿A quién? Hola. Le tocaste el culo a la muerte. Hola. Iván, cortó. Iván. Lo niega. ¿Te das cuenta de jugador compulsivo eso? No, no, no. ¿Qué hijo? Escuchá una cosa. Escuchá una cosa. Esto no queda así. La va a pagar. Obvio, obvio. Porque no peguemos más, unos sanguchitos. No me puedo enojar con ustedes. ¿Qué pasó? Iván se afanó la plata para jugársela. No, la tengo yo. Por seguridad la saqué y la puse en otro lugar. Porque, ¿qué pasa? Uy, ya. Chamal. Pero a este pibe se lo tragó a la tierra. Nos contás hasta dos segundos y vas a ver que caen del cielo. Si estos flacos aparecen y desaparecen cuando quieren. Ay, no sé, no sé. Ahí están, sigámoslos. ¿No atiende? No, no atiende. Qué cagada, no mandamos. Bueno, igual le has cantado que él se iba a reventar toda la guita, ¿o no? No, después lo arreglamos, eso. Loco, que tengas suerte con tu corazonada, ¿eh? Igual en el barrio chino vas a encontrar chinos y nada más. La papa está en el agua, papá. Bueno, encuentro la esmeralda y te llamo, ¿eh? Papá Nata. No, me cago en el dedo. Sigamos una cada una. Dale, dale, dale. Pero, una cada una. No, vos. Yo no sigo al pirata, vos seguílo al mago. No, vos seguí, vos seguílo al mago. Dale, dale. ¿Por qué yo no voy a seguir al mago? Sigilo vos. ¿Pero? Yo no sigo. No, no, no. No, no, no. Si tú el tiempo querés estar atrás del pirata. Yo lo estoy siguiendo al pirata porque te está haciendo un favor a vos. ¿A mí? Sí. ¿A favor de qué? Si fuera por... Bueno, tiramos la moneda. ¿Tiramos la moneda? ¿Tienes una moneda? Sí, yo tengo. Acá está, dale. Dale esta, ¿eh? Cara, yo cara. Cruz. Cruz, tenés que seguir a Cruz. Te da cuenta, Dani. Adelie, chau. Chau, nos vemos. Si me tocó. No, no. No te dije que venía, pero me esperás igual. ¿Qué haces acá? Me retié. ¿Vos qué hacías cuando te retiabas? Eh, te pido un favor, andate, ¿eh? Porque estoy esperando a alguien. ¿A un amigo? Eh, no, a alguien. ¿A quién? A mi mujer. Ay, no me dijiste que tenías una mujer. Bueno, no, no importa, ¿sí? No, sí importa porque para algo me mentiste. No, no te mentí, no te lo conté, que es distinto. Te pido, por favor, andate. No sé, andate con tus compañeritas, te vas al cine como hacía yo cuando iba al colegio, ¿sí? Yo tengo 19 años, pero mucha vida. Iván, dos de cuarta. ¿Pero por qué? Si te estoy esperando. Sí, me estás esperando con una pendeja. No, 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 nada que ver. Es más, vení a verme. Te estoy viendo desde la vereda.